¡Suscríbete al canal! 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 pero esto que es es pan de hamburguesa negro porque es de drácula pero mira por aquí está cayendo está cayendo toda la sangre a ver vamos a probar una hamburguesa para vosotros y una para vosotros oh que rico primero vosotros por dios a ver no me digas eso mire ya a lo mejor os transformáis a mi las hamburguesas la verdad es que no me gustan mucho eh la vía no es muy de fútbol esta ladrando alma eso es porque quiere comer claro eso es porque viene el vampiro no no mira veis esto esta ladrando porque quiere trogo no vampiro esto esta buenisimo eh el pan de vampiro esta buenisimo eh a ver todos conmigo el pan de vampiro esta buenisimo quiero ir, quiero ir hurra agarrame rápido no se lo hice chicos esta buenisimo de que te quita comer otra goza hurra agarrame la boca sir oye chicos no digas eso eh diga esta bien consigo la comida estaba muy bueno eh Yo voy a comer Cuando dé por esto ya me avisáis ¡Chicos! ¡Me duele la barriga! ¿Dónde tienes que hacer? ¡Pero espérate! ¡Huelte este verde! ¡Es de fantasma! ¡Es de fantasma! Me he comido la hamburguesa esa de vampiro Y me ha saltado un poco mal A ver, pulsar un botón que quiero comer algo más diferente ¡Este! ¡Este, este! ¡El verde! ¡Tres, dos, uno! Chicos, nos ha tocado sabor Chips abracadabra, sabor ketchup Chips abracadabra Sabor calabaza ¡Huelo de calabaza! ¿A mí es la de calabaza? ¡Y además el bol es de calabaza! ¡El bol es de calabaza! ¡Huelo de calabaza! ¡Huelo a ketchup! ¡Huelo aquí! ¡Esta calabaza es calabaza! ¡Huelo de calabaza! ¿A qué sabe? A ver, tomada de ketchup, pasándola de calabaza ¡Sabe a palomitas dulces! ¡Anda ya! ¡Due, patada! ¡Due, patada! ¡Due, patada! ¡Uno! ¡Mira esta! ¡Atención, que mega macro patata saco! ¡Mira! ¡Sabe a palomitas dulces! ¡Esta sabe a ketchup! ¡Mmm! ¡Van a flipar! ¡Una cosa! ¡Si vas a comprar un paquete, comprad este! ¡El de sabor calabaza! ¡Tiene un sabor buenísimo! ¡A mí no me ha gustado nada! ¡A mí me ha gustado el sabor ketchup! ¡Que es una ketchup! ¡Yo, go, go! ¡Tranco! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No te puedes ver! ¡Atención! ¡Es un piso! ¡Esto me acuerdo cuando yo era pequeño que me lo comía y lo pegué en el kiosco! ¡Sí, porque las letras son como muy antiguas! ¡Son como gelatinas! Mira, tienes que sacar, ¿veis? El plástico de atrás. Chicos, miren, miren cómo se saca. ¡Muchas uñas, eh! Tienes que sacar el plástico. Ya tienes que hacer así, y sale solo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo no puedo! ¡Mira, mira! ¡Ya lo he sacado! ¡No, no, con la boca no! ¡Yo lo he sacado! ¡Ah, ahora! ¡Buah! ¡Está buenísimo, eh! Chicos, si veis esto, compranlo, eh. No sé, yo lo he sacado, yo no lo puedo sacarlo. ¡Probarlo, probadlo, que veréis! ¡Mira, mira! ¡Probarlo, va! ¿Cómo está, Giselle? ¡Espera! ¡Ay, le he rojo una pata! ¡Está buenísimo, no pasa nada! ¡Es como una gelatina, más que una gominola! ¡Está buenísima! ¡Más que una gominola! ¡Esto está tan bueno que me voy a comer otra, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No, primero hay que pulsar un motor! ¡No! ¡Ah! ¡Va a pasar! ¡Madre mía, mirad! ¿Hueso? ¡Hueso, sabor a nata y fresa! ¿Hueso? ¡Se ha roto aquí! ¡Hala, mira! ¡Es que me ha dado toda la cabeza, eh! ¡Es que me tiene que tener la cabeza muy dura! ¿Queréis un hueso? ¿Queréis otro? ¿Otro por aquí? ¡No! ¡Los cuatro a la vez! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Estoy probando! ¡Si he dicho que esperemos los cuatro a la vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, me puedo guardar! ¡Estoy un hueso! ¡El vino me gusta! ¡Pablo! ¡Sabe a nube! ¡A ver! ¡Sabe a nube por fuera! Pero por dentro tiene sabor de fresa. ¡Luis! ¡Cuidado ahí detrás! ¡¿Dónde?! ¡Ahí! 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 ¡Es que a mí las palmeritas de chocolate no me convencen, eh! ¡Qué buena pizza, ¿no? ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Vamos a probarla, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Qué dura! ¡Oh! ¡Está duela un poquito! ¡No, no! ¡Amarillo, amarillo! ¡Panetone! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Atención! ¡Mira qué tengo aquí, chicos! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Es un panetón, eh! ¡Mira de noche buena! ¡Mira de noche buena! ¡O sea, es lo de Navidad! ¡No, que no! ¡Que mira, que pone Halloween! ¡Que pone Halloween! ¡Pero si se empieza a comprar en Navidad! ¡Claro! ¡No, ahora no! ¡No, ahora no! ¡Qué fruto! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡A Giselle le encantan los paletones! ¡A ver, aguántalo! ¡A ver, voy a ser el primero en probarlo! ¡No! ¡Con un cuchillo! ¡Tienes que cortarlo, Luis! ¡Que no! ¡No hay cuchillo aquí! ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Pasado aquí! ¡Pero por qué es un paletone de Halloween! ¡No! ¡No te parecen cosas misteriosas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiene calabaza por dentro! ¡Hola, qué rico! ¡¿Quién va a ser el primero en probarlo? ¡La Giselle! ¡No! ¡Las que vayan vestidas de calabaza! ¡A ver! ¡Los que no vayan vestidas! ¡Los que lleven diadema! ¡Yo lo voy a probar! ¡Tres, dos, uno! ¡Está buenísimo! ¡Qué rico! ¡Os lo prometo que está buenísimo! ¡Pueba, Eva! ¡Lo voy a probar porque a mí el paletone me encanta, la calabaza me encanta, la fruta me encanta! ¡Le gusta! ¡No vale, se ha pegado! ¡Mira, ya ha probado, está muy bueno! ¡Pero, eh, el trocito que ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Está buenísimo, chicos! ¡Os recomiendo 100 por mil que lo compréis! ¡A ver, que lo proban! ¡Mira, miraos los trozos de... ¡Oh! Voy a comer un poquito más porque es que a mí esto me encanta ¡No, no! ¡Vamos a buscar el motor! ¡Este! ¡Chocolatina! ¿Qué estás comiendo? ¡Oh, no! ¡Me ha cambiado! ¡Chocolatina es de Halloween! ¡Qué rico, chocolate! ¡No lo quiero! ¡Yo quiero el de color blanco! Vale, tiene cara súper divertida, eh ¡Dale, no es uno blanco y uno marrón! ¿Y cuál quieres? ¡Yo no quiero, yo no quiero! ¡Yo, yo, yo, yo blanco! Lo probáis las calabazas ¡Mi barriga me duele, chicos! ¡A mí también! ¡Yo voy a probar este y este! ¡Tres! ¡Una! ¡Está buenísimo! Me recuerda a los dulces de Navidad ¡Sí, es verdad que parece muy bien! ¡Me ha comido un fantástico! Ellas no lo prueban, se lo comen todo, eh ¡Chicos! ¡Como pusé para el botón este con la barriga que está yo! ¡No puedo más! ¡Le toco a la barriga! ¡Clau, le puse un botón! ¡Necesito salir! ¡No se va! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Yo me voy, chicos! ¡No! ¡No se va! ¡Oh! ¡Premio! ¡Oh! ¡Otra galleta! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Son galletas de fantasma, pero se han roto! ¡Hala, hala! ¡Miren ya! Es que tengo la cabeza muy dura A ver, roto las galletas A mí me hacía mucha ilusión volver con la galleta de fantasma ¡Qué bien, un fantasma! ¡Uh! ¡Hola, qué chulas! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Y ahora viene un murciélago! ¡Uuuh! ¡Ya lo que ha hecho! ¡Ya lo que ha hecho! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No es mal que le estallé la boca! ¡Hala, hala, hala! ¡Es el monstruo de la galleta! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Te debí no haber agua! ¡No, no, claro! ¡Bebe, hijo, bebe! ¡Pobrecito niño que tiene agua! Bueno, voy a buscar otro botón que no se escueta ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Piruleta! ¡Hala, hala, 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 hala! Mireia, que se han caído los cupcakes A ver... Como la galleta, es igual Son cupcakes de Halloween Si te los comes, te atarás a tirar pedos ¡Uuuh! Pues entonces que Luis no se los coma ¡Que es broma, Mireia! Carrocakes son... ¡Pero mira cómo están, Mireia! ¡Hombre, aquí yo no la goto! ¡Aaah! A ver, atención, Mireia, un cupcake ¡No, ya va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo digo ya! Es que capaz de tirar ¿Carrocake? ¡No! ¡Venga, va! ¡Uy, no! Mireia, tiene buena pinta, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Luis ¿En serio es el mercado? ¡Está malísimo! ¡Dámelo, dámelo! No, no, me lo voy a comer yo Soy super fan del carrocake ¡Tres, dos, uno y... Espera, 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 espera ¡Espera, aquel! ¡Este! ¡No pasa nada! ¡Vas a romper la máquina! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Pero sí que nunca la pasó encima, ¿eh? ¡El palo es pintalenguas! ¡Ah! Pintalenguas palotes Y en la O está una telaránera Porque es Halloween Uno verde y uno marrón Ah, mira, este debe ser sabor cola Y este sabor... ¡Oye cola! Sabor calabaza Ahora vamos a ver esto ¡Mira! Estamos abriendo uniones de color ¡Claro! ¡Es negro! Que pintan la lengua, cuidado, ¿eh? ¡Claro, hombre! Que si, que pone pintalenguas No lo creo Sabor melón Balotes me parece muy bien Pero que pongáis que pinta la lengua y no la pintan A ver, pinta un poco, ¿no? A ver Así, y si la pintas, solo que tienes una lengua muy fea ¿A qué le toca? A mi A mi 3, 2 Voy a poner la mano Porque siempre cae por aquí ¡Ves! ¡Lo sabía! ¡Ay, pero ¿cómo lo sabes? ¡Oh! ¡Bumbix! 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 Y vienen calaveras No sé ¿Cuál es todo? ¡Oh, quiero coler! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, que bien huele! ¡Mira una calavera! ¡Mira! 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 Es increíble esta calavera ¡Mira! ¡La vamos a probar! ¡3, 2, 1! ¡Bumbla! ¿Dónde está bolsa viene? Ojos, cerebros, calaveras Calaveras y calabazas Y por dentro todas son de geratina ¿A vosotras? ¡No! Yo quiero salir ya porque es que si no mi barriga está allá Yo creo que si se tira un pedo llega hasta el olor hasta vuestra casa ¡Ay! ¡Que me viene dolor de barriga! ¡No! ¡Está feliz, mira la nariz! ¡Ya! ¡A ver, la nariz! ¡Pulsamos! ¡Pulsar! ¡¿La pasa chicos?! ¡Ya ha sorteado! ¡Pulsar! ¡Suscríbete al canal!